Y vamos a mostrarles lo que ocurre en Tarma. En el Perú, muchos abuelitos tienen que trabajar en la vía pública, salir a buscarse el pan del día. Y en Tarma, los ambulantes de la tercera edad denuncian que serenos ejercen violencia contra ellos durante sus operativos. Doña Teresa tiene 70 años y toda una vida vendiendo sus productos en ferias de la ciudad de Tarma. Al borde del llanto, cuenta como trabajadores municipales la agreden y tiran al suelo sus productos, al igual que el del resto de comerciantes ambulantes. Un centenar de comerciantes ambulantes, en su mayoría ancianos, como Doña Teresa, denuncian ser maltratados por el serenazgo. Los jueves y domingos salen a vender las cosechas de sus pequeñas chacras a una feria que lleva 30 años en las calles de Tarma. Queremos trabajar honestamente, vendiendo nuestras mercaderías, para ganar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos. Se llevan, nos arrastran, nos insultan el municipio. Para evitar ser desalojados, muchos de ellos pernoctan en carpas. María Santolalla, dirigente de los comerciantes, viajó a Jauja cuando el presidente Pedro Castillo estuvo allí y asegura que el jefe de Estado prometió que los ayudaría. La dirigente explica que por la pandemia dejaron sus puestos bajo la promesa de volver en unos meses, pero han sido impedidos de vender sus productos nuevamente.